La ciudad de Guadalajara será sede de la Feria Internacional de la Música del 25 al 28 de mayo, donde se darán cita a promotores y gente de la industria para charlar, hacer negocios y compartir sus ideas. Se trata de un evento que organiza la Universidad de Guadalajara, la cual se ha caracterizado por apoyar a las industrias culturales y creativas en México y América Latina. Se realizarán talleres con el objetivo de relacionar a profesionales de la música de más de 17 países, entre los que destaca Alemania. La feria tiene una plataforma digital en donde las personas que se registran pueden tener acceso a un directorio con los participantes a fin de impulsar la vinculación entre la industria. Notimex.